He de ponerle su jardina pancha y ama Pero ha de ser de flores amarillas mamá Y aunque se enojen toditas las güerillas mamá Solo los ojos de pancha y no va He de ponerle su jardina pancha y ama Pero ha de ser de flores amarillas mamá Y aunque se enojen toditas las casadas mamá Solo los ojos de pancha y no va Bueno, quiero hablar con pancha Bueno, ¿quién habla? ¿Pancha grande o pancha chica? Pues me confundí porque están iguales de panchona las dos No está Panchita Se fue para el otro lado A las piscas Uh, con razón ya lo estoy cantando polka Ya está ya con los güeros Pues le voy a cantar rock and roll ranchero Échale A la río, a la ría, a la ría He de poner, de poner, de poner He de ponerle su jardina pancha mamá Pero ha de ser de flores amarillas mamá Aunque se enojen toditas las huevillas mamá Sojolos los ojos de pancha y no va I am the cowboy gym I bring to you all my flowers I have especially for you rancho grande mamá He de ponerle rancho grande a pancha mamá Con caballos, marronitos y chivitos mamá Pa' que hagan de chivo los tamaños mamá Don't be cruel, pajanchón, don't be cruel No seas ingrata pancha, don't be cruel No seas ingrata, don't be cruel Y aunque se enojen solteras y casadas mamá Son solo los ojos de pancha mamá ¡Acabá! Bueno, párele, párele, a verlo Eh, párele, párele a rock and roll Que bonito acabaron, hombre, igual que empezaron Ya llegó pancha, raza Bueno pancha, ahí estás ¿Cuándo llegaste? Estás panchando Válgame Dios, qué mujer tan hacendosa Pues ya que estás aquí, que venga la polca ¡Échale! ¡Ay, pancha, pancha! Ya no estás panchona He de ponerle su jardín a pancha y ama Pero ha de ser con flores extranjeras mamá Y aunque se enojen toditas las solteras mamá Solo los ojos de pancha y además palabra . . . . . . . Gracias por ver el video